¿Cómo saber que estamos ante una gran película? Ha llegado el momento para el que me he preparado durante toda mi vida. Cuando los villanos son así de épicos. ¡Rockero! Empezó el juego. Especial Villanos Animados. Todos los viernes de octubre desde las 6 de la tarde. Por CineCanal. ¿Planes para esta noche? Cada semana voy a un bar. Finjo estar demasiado borracha para poder pararme. Y cada semana un buen chico como tú se acerca a ver si estoy bien. ¿Estás bien? Hacerlos pagar. Dije que necesito irme. Cuidado la próxima vez que salgas. Hermosa Venganza. Este domingo por la noche. Por CineCanal. Parece que está pidiéndolo a gritos. Hermosa Venganza. Este domingo por la noche. Por CineCanal.